Desde que tú me dejaste no he dejado de sufrir Edwin Zakari y el grupo Kylie Cumbiala, cumbiala Desde que tú me dejaste no he dejado de sufrir El silencio que dejaste no me deja ser feliz Si te vueltes a mi lado no sé qué será de mí Yo quisiera que comprendas que no puedo vivir sin ti Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor ¡Chau! TENUNO La magia de la cumbia Desde que tu me dejaste no he dejado de sufrir El silencio que dejaste no me deja ser feliz Si tu vuelves a mi lado no se que sera de mi Yo quisiera que comprendas que no puedo vivir sin ti Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Edwin Sakari y el grupo K.L. Cumbia Love Cumbia Love Cumbia Love Cumbia Love Cumbia Love Esto si es amor Ay yo no se, dime por que, cada dia me gustas mas Cuando yo estoy, cerca de ti, mi corazon se siente asi Ay, 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 ay el amor Por fin llego, por fin llego, por fin llego Con tu mirada, me enamoro Me enamoro Me enamoro Me enamoro Julio cumbia Cumbia Love Este amor es tan raro Que un día nos peleamos Y al otro estamos bien Y un día nos amamos Al otro nos odiamos Esto no va bien Pero no, es muy cruel Lastimarnos y hacernos doler Así no debes ser Así no debes ser Más que amor, es una ilusión Maldita costumbre que me atrapó Ya no me haces bien Ya no me haces bien Porque tu amor Es tóxico Y un día me hace bien Y un día me hace mal Porque tu amor Es tóxico Y un día me hace bien Y un día me hace mal Música Unidos Cumbia Cumbia Love Cumbia Love Música 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 A styl örní